saludos amigos de al filo acaba de comenzar el programa número uno de todos los fines de semana al filo esta semana como todas las semanas comentarios entrevista lo que fue noticia todo lo concerniente al mundo político económico social en la república dominicana lo tenemos aquí en al filo vamos pues comenzando ya nuestro programa a iniciar con los comentarios que nos acostumbran comenzando nuestro programa para ver la perspectiva de todo lo que ocurrió en la república dominicana durante toda esta semana una noticia que fue impactante y que fue noticia en las redes sociales y en los medios de comunicación pues fue la carta enviada por el ex procurador de la república jan alay rodríguez al presidente luis abinader la carta de el ex procurador habla sobre 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 las acusaciones o señalamientos que le han hecho en este caso ángel rondón y víctor díaz rúa que le han acusado de muerte y él entiende o dice que hasta teme por su vida yo creo que es una declaración para alguno irresponsable para otro responsable un pedido lógico que si usted siente temor no importa quién sea usted la persona pues puede hacerlo no es mentira que se ha recibido muchas críticas ya en alain puesto que muchas personas principalmente de los medios de comunicación entendieron de que él hizo uno que otros abusos desde la posición de procurador otros entienden que no otros entienden que hizo una labor que enfrentó la corrupción que sometió de brech y que sometió otros casos de corrupción dentro del propio gobierno del pld ya usted hará su juicio de valor de cual usted entiende que fue la posición si fue correcta o incorrecta frente a todo esto pero que sí estamos 100% seguro es que que la república dominicana no trilla un camino correcto en estos momentos porque si bien es cierto que se promueve una justicia independiente no es menos cierto también que hay cierta negación de justicia inclusive cuando una persona necesita la mano amiga del estado principalmente desde la justicia para que uno que otro tema además también es evidente ninguna de las personas señalado por corrupción o por presunta corrupción que es lo correcto como en el caso de de del ex bueno que todavía todavía es director podríamos decir porque no está suspendido no está cancelado hay una persona que está que está temporalmente pero no hay un sometimiento sin embargo hay testimonio público como en el caso de nuria diciendo donde dice que esa persona hasta vendió los números siendo director de esa institución de igual manera también otros escándalos como salud pública como corazón como como de norte ahora que tiene también un rum rum por ahí como se dice la cancelación en el de este sin ningún tipo de explicación y también sin según sin ningún sin ningún sometimiento todo esto pasa bueno pero lo de llan alán llan alán llan alán llan alán y rodríguez o llan alán como le dicen en las redes sociales usted juzgue usted si 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 su reclamo es justo o de su reclamo es injusto al final lo que yo sé que todos necesitamos es justicia y sed de justicia en van reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros van reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos y otro tema que tiene con el grito al cielo a las amas de casa que tiene con el grito al cielo a los constructores que tiene con el grito al cielo a los productores que tiene con el grito al cielo a todos los sectores productivos de la república dominicana es el proceso inflacionario que sea esa escala alcista que se ha armado en la república dominicana en los últimos meses donde tenemos productos que tienen 100 200 300 por ciento 20 30 40 por ciento señores qué vamos a hacer con esta inflación que se ha montado de repente esto me recuerda a mí el año 2000 2002 o 2003 luego de la crisis de de financiera verdad con la quiebra de varios bancos que tuvimos aquí en la república dominicana en el gobierno del prm del 2000 al 2004 de hipólito mejía me recuerda como las personas tenían que hacer fila para comprar combustible para comprar gas para comprar azúcar azúcar pero ya hoy vemos como los viernes en muchas bombas de combustibles estaciones de combustible se están haciendo filas para la persona echar combustible porque todos los viernes hay una escala alcista de los combustibles que ustedes saben que impacta de manera directa en todos en todo en todo en todo lo que tiene que ver con el engranaje económico y social de la república dominicana miren esto es un tema que tiene que llamarnos a nosotros mucho pero mucho a la atención puesto que para nadie es un secreto que la inflación se come el bienestar de los dominicanos de los pocos dominicanos que estén produciendo en este momento porque en medio de una pandemia como nos encontramos en el día de hoy aquí todo está parado señores aquí está parado los sectores productivos aquí está parada la construcción aquí está parada la agricultura aquí está parado todo prácticamente entonces no tanto estar todo parado también un proceso inflacionar inflacionario está creando un ambiente negativo aquí está que se está creando un ambiente negativo que yo estoy seguro que los resultados de este ambiente negativo no van a hacer nada positivo ni van a hacer nada a la hueña para los dominicanos saben por qué porque se está creando un clima un ambiente hasta de estallido social escuchen bien yo no me gustaría ver un estallido social en la república dominicana porque ya ustedes ven lo que está pasando en en colombia con duque ya ustedes vieron lo que ocurrió en chile con las medidas tomadas en chile y como estos países bueno en brasil inclusive como estos países que estaban muy pero muy encaminado frente al progreso con toda esta inestabilidad social por por protesta por diferentes temas con y sin razón vemos como esa esa desestabilización de la paz social no permite el verdadero progreso nosotros los dominicanos pese a todo esto aún gozamos de una paz social por esa paz social déjeme decirle está en juego la paz social en la república dominicana está en juego porque ese ambiente inflacionario bueno los constructores en la república dominicana o el sector productivo ligado a la construcción de la república dominicana ha evidenciado un incremento se ha evidenciado un incremento hasta de un 30 por ciento en los nuevos apartamentos cuando uno le reclama cuando le reclaman a los constructores te dicen que la varilla ha subido hasta 3 y hasta 40 por ciento ha subido y va a decir 300 por ciento hasta 40 por ciento que los blogs han subido hasta 70 por ciento que todo el material todo el material que se usa para la construcción de nuevos apartamentos u otros que ya estaban en camino han subido desde 20 hasta 70 por ciento de incremento quien aguanta eso entonces usted no está trabajando no tiene no te en fase 1 ni 2 ni 3 no tiene patí no tiene tarjeta no tiene nada que usted va a hacer pero sin embargo lo correcto es quedarse en su casa ponerse la vacuna pero yo te voy a decir algo a ti que me estás mirando desde New Jersey o desde Miami nos ven mucho en los Estados Unidos a través de las redes sociales y de la magia de la magia del televisor qué podemos hacer qué se puede hacer me dice a mí una persona la jara para que yo prefiero morirme del COVID y no morirme de hambre y miren yo no voy a decir que eso es verdad ahora tampoco mentira hay que llevar la vida en equilibrio cuídese no se quede en su casa cuídese salga a buscar su moro pero cuídese póngase su mascarilla e higienícese las manos constantemente no se pase las manos por 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 la cara ni por la nariz ni por ni por nada higienícese pero salga a buscar moro porque también hay que trabajar y ahora mismo con todo este proceso que tenemos donde la gente no tiene un chele señores ya usted encuentra gente diciendo comparando gobierno entre el PLD y el PRM y diciendo que no hay un chele en la calle que por lo menos en el PLD habían dos pesos en la calle miren ya es un juicio de valor que puede ir muy asociado si tú eres o no eres de un partido político ahora de que ese proceso inflacionario se está comiendo a los dominicanos se está comiendo a los dominicanos otra noticia que también fue tendencia esta semana fue la elección del nuevo defensor del pueblo en la cabeza de Pablo Ulloa un joven muy preparado tal vez sin temor a equivocarnos la persona más preparada para la posición pero que armó tremendo revuelo político en el ambiente político valga la redundancia principalmente por los aires de la fuerza del pueblo y otros partidos aliados que fueron al PRM en las elecciones aquí quedaron como candidato Merán muy conocido ¿verdad? diputado por la fuerza del pueblo y Fidel también fue diputado conocido militante también del Frente Amplio hasta hace poco que lógicamente ambos renunciaron para frente a sus aspiraciones al defensor del pueblo yo creo que con la elección de Pablo Ulloa realmente se ha mandado un mensaje positivo yo no creo que todo tiene que ser negativo el que usted simpatice o no simpatice por un partido político no significa que ese partido político lo haga todo bien pero tampoco que lo haga todo mal la elección del Senado de la República la decisión de elegir a Pablo Ulloa a quien no tengo el gusto de conocer pero tenemos le conocemos a través de su currículum académico social que ha presentado público de frente a estas aspiraciones además también que vimos que fue respaldado con carta de respaldo por muchas instituciones y por personalidades de gran prestigio aquí en la República Dominicana yo creo que esa invitación esa 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 selección de este joven Pablo Ulloa yo creo que manda un buen mensaje porque quiere decir que no todo está perdido en la República Dominicana principalmente señores en este proceso de tanta incertidumbre política de tanta incertidumbre económica de tanta incertidumbre incertidumbre social que tenemos yo creo que es justo que también se le dé una buena noticia pero miren ojalá que ahora con la llegada de Pablo a esta institución pues esa institución pueda funcionar yo creo que una crítica al PLD fue que esa posición fue una posición infuncional eso no sirvió absolutamente para nada en los cuatro años que tuvo la señora que me merece mucho respeto por la condición de señora pero lamentablemente ya no tenía ni la fuerza ni la voluntad tampoco tal vez la voluntad pero yo creo que no tenía la fuerza para hacer el trabajo que se requiere como como defensor del pueblo Lopus Man ese personaje que es el defensor de es el defensor de los mejores intereses de los dominicanos es el defensor de los mejores intereses de las personas a cuáles cuyas personas hayan sido lacerados sus derechos en cualquier ámbito de la vida nacional tanto políticos económicos sociales para eso está el defensor del pueblo pero para eso no solamente hace falta el deseo también hace falta la voluntad política y yo creo que inclusive haría falta también hasta la fuerza yo creo que este joven que tiene toda la preparación que vemos que es una de las personas más preparadas en el área de derechos fundamentales de derechos constitucionales no solamente de la república dominicana yo diría también que inclusive de los más preparados de latinoamérica es evidenciado con las charlas conferencias actividades que ha hecho en todas partes del país enhorabuena y bienvenido sea la elección del buen amigo buen amigo porque entiendo que una persona con criterio con capacidad y con juventud también hay que alabarle aunque no sea amigo propio de manera directa pues si lo hace bien es buen amigo enhorabuena felicidades Pablo Ulloa en Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos saludos amigos de Alfilo ya estamos aquí en el set de las entrevistas tenemos ya muy conocido en la ciudad capital que su juventud no ha sido una limitante para seguir creciendo en el ámbito político con nosotros tenemos el miembro del comité político y ex candidato a senador por el distrito nacional Rafael Paz cariñosamente Rafael bienvenido nuevo nuevo es Alfilo Félix que placer que gusto hermano que alegría estar contigo de verdad que siempre que tengo la oportunidad de interactuar con un joven profesional y político de tu categoría de tu entrega y de tu compromiso es una gran pero gran alegría y una gran satisfacción para mí y con ese público maravilloso de Alfilo si 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 un público siempre que está en la línea así es si Rafael tú has sido noticia en los últimos días principalmente en las redes sociales con una denuncia que tú acabas de que tú acabas de hacer entonces aunque tenemos muchos temas políticos que podemos tratar contigo pero me gustaría ver primero que tú nos expliques que tú nos digas en qué consiste esa denuncia que ha incitado inclusive una campaña de niños yo vi una campaña de niños haciendo un reclamo cuál es la problemática que ocurre en el en el en el centro olímpico Juan Pablo Duarte mira Félix esto es parte esto que tú has visto es parte de la reiteración de nuestro compromiso con la democracia pero sobre todo con las causas de la sociedad dominicana y me he involucrado en esta situación que es una un intento del ministerio de educación del ministerio de deportes discúlpame de eliminar la pista de bicicross del centro olímpico que ocurre que hay decenas de niños decenas de deportistas que utilizan este espacio no solamente para practicar un deporte sino como parte de un estilo de vida saludable dentro de esos niños está mi hijo y muchos otros hijos de amigos y de personas de ciudadanos del distrito nacional y como parte de el reclamo de los padres decidí asumir con responsabilidad este tema y hacer un planteamiento público y solicitarle al ministerio de deportes que revoque esta decisión de eliminar la pista con el objetivo de construir un pabellón de taekwondo ya ese proyecto estaba a nivel de estudio de suelo ya había colocada una valla anunciando la construcción del nuevo pabellón de taekwondo eliminando no solo la pista sino un parque infantil y esta situación incluso tenía un impacto enorme en el medio ambiente porque iba en la línea contraria de lo que buscamos en la ciudad de Santo Domingo que es sembrar más árboles reforestar y ello iba a implicar la eliminación de decenas de árboles que existen en esa zona en perjuicio del medio ambiente de la ciudad del centro olímpico de manera particular entonces hicimos este llamado esto produjo una reacción importante de diversos sectores de la sociedad se pronunció la federación dominicana de ciclismo se pronunció el partido de la liberación dominicana en una posición correcta de apoyo a la sociedad pero sobre todo hubo un clamor de los niños de los padres y esto gracias a Dios ha sido escuchado por el ministro de deportes y ha dado garantías en dos ocasiones de que no ocurrirá cosa en la que estamos confiados pero también expectantes pero una pregunta Rafael independientemente de la decisión stand by porque no se puede decir que es otra cosa un stand by se ha hecho muy bien pero se va a construir un pabellón de karate pero no hay uno de karate actualmente hay tres pabellones dedicados a artes marciales está el pabellón de lucha el pabellón de karate y el pabellón de judo lo que solamente ocurre en un país donde se ve el tema desde una perspectiva particular porque en la mayoría de los países los pabellones son de artes marciales y son compartidos por las distintas federaciones son mixtos entonces Rafael en ese sentido el ministro públicamente detuvo la obra o la va a detener o se comunicó contigo o con alguno de los padres protestantes de los niños de este tema de la pista de bicicrón en el centro olímpico bueno nosotros hemos visto dos comunicados del ministro uno a través de tweets donde un poco trata de generar algún nivel de tranquilidad diciendo que no va a atentar contra la pista pero no cierra la posibilidad de que se mueva a otro lugar cosa que digamos nos generó preocupación en ese momento y lo segundo porque hay una posición firme de la federación de ciclismo de los padres también de que no se puede desvestir un santo para vestir otro la pista bicicross está al lado del velódromo y genera un ciclo combinado deportivo que sería dañado si se traslada esta pista a digamos otro extremo del estadio olímpico y luego de esa comunicación lo reiteró a través de un video donde decía que no había la intención de dañar la pista que se iba a proteger la pista nosotros como te he dicho y tú también coincides estamos en expectativa confiamos en la buena voluntad que pueda tenerse de evitar que se dañe esto pero nos vamos a mantener vigilantes para que no se vaya a aprovechar alguna situación se elimine la pista bajo el caramelo de quererla construir en otro lado el centro olímpico ha sido cerrado al igual que la mayoría de las instalaciones deportivas del país con motivo de la pandemia no entendemos por qué los espacios abiertos se están cerrando porque si usted va a cualquier parque usted puede hacer deporte en los parques no entiendo por qué no se puede hacer en el estadio olímpico pero esperamos que en este cierre no se aproveche la ocasión y se vaya a seguir dañando la pista porque ya se metieron los camiones lo cual generó inmediatamente una reacción y dañaron parte de la pista bueno no podemos independientemente de que de que el principal motivo de esta llamada virtual verdad es la denuncia que tú has estado haciendo en redes sociales y en los medios de comunicación que afecta a docenas de niños de aquí de este distrito nacional pero aquí tenemos el político y no podemos aprovechar esa oportunidad ¿cómo anda el PLD Rafael? bueno el partido de la liberación dominicana está en un proceso de transformación de fortalecimiento de reestructuración como tú conoces bien y nuestros amigos televidentes habrán podido apreciar una gran renovación del comité central del partido de la liberación dominicana donde entraron más de 300 jóvenes a formar parte de este órgano máximo de dirección del partido luego una elección del comité político donde se renovó la matrícula y se incorporaron 16 nuevos dirigentes de los cuales tengo el honor y la el compromiso de formar parte junto a jóvenes destacados del partido de la liberación dominicana como Karen Ricardo como Juan Ariel Jiménez como Johnny Pujols como Iván Lorenzo Víctor Suárez entre otros dirigentes de importancia y escogimos un nuevo secretario general que es el compañero Charlie Mariotti a partir de ahí viene una reestructuración mucho más digamos de la parte operativa del partido de la parte técnica iniciando por las secretarías y se eligieron 35 nuevos nuevos titulares de secretarías y además en este momento nos encontramos en el proceso de estructuración de las vice secretarías del partido que son unas 462 aproximadamente para ya completar los cuerpos técnicos del partido y además de todo estamos en un proceso de reestructuración del padrón del partido de la liberación dominicana que va a concluir con la reestructuración de los intermedios de las direcciones municipales de las direcciones provinciales y el PLD saldrá a la calle con una nueva dirigencia con nuevas energías y con un nuevo compromiso de seguir transformando la república dominicana si a pesar de todas las transformaciones que se han hecho en el PLD que son evidentes que se han hecho muchos cambios principalmente dándole paso a los jóvenes pero independientemente de eso mucha gente en la sociedad aún sigue cuestionando el accionar de algunos dirigentes del PLD y lógicamente que eso crea también cierta resistencia dentro de dentro de los propios partidos frente a la sociedad ¿tiene el PLD algún plan alguna estrategia para desmontar inclusive esa campaña bestial que se ha hecho desde el Estado diría yo con opción de demigrar o denotar la figura y la obra del gobierno del PLD? Mira Félix yo no soy de aquellos que ejerce la política con fanatismo yo creo que un proceso democrático como el que ha vivido la República Dominicana y del cual le corresponde a los partidos políticos formar parte un proceso evolutivo un proceso de maduración de su sistema político implica que todo aquel que ejerce el poder y que realiza la actividad pública tiene grandes aciertos pero también tiene desaciertos en el caso del partido de la liberación dominicana es innegable la gran transformación que produjo a nivel de la sociedad pero también es cierto Félix que quizás en los últimos años no fuimos la mejor versión de nosotros mismos ese ejercicio dilatado del poder generó situaciones lamentables frente a la sociedad que en cierta medida pudieron matizar esa obra maravillosa que se desarrolló para beneficio de las grandes mayorías nacionales hay y es cierto que hay personas que quizás no fueron fieles a los principios con los que fueron fundados digamos los distintos organismos del partido de la liberación dominicana y otros pudieron seguir otras visiones más particulares lo interesante de todo esto y lo importante de todo esto es que la mayoría de los peleadistas son personas comprometidas con el desarrollo nacional con un alto compromiso con el país con un alto compromiso con resultados de excelencia para la gente y llegará el tiempo en que la gente pueda apreciar con la tranquilidad suficiente sin esta euforia propia del inicio de un nuevo gobierno cuáles han sido los verdaderos aportes del partido de la liberación dominicana y nosotros en una gestión proactiva a nivel interno vamos a transformar lo que tengamos que transformar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar nuevamente la confianza de la gente si tú eres una voz autorizada fuiste director general o ejecutivo de competitividad verdad de aquí de la república dominicana y también desde el punto de vista empresarial fuiste vocero del empresariado fuiste vicepresidente del empresariado a qué se debe entonces esta 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 ampida de precios esa inflación incontrolable que de un momento a otro en 10 meses se ha provocado pero yo quiero que tú me hagas un pequeño comentario sobre todo eso luego que yo hago una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos y ya regresamos para ver qué es lo que está pasando con la inflación que sube y sube todos los días wow en van reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros van reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos rafael antes de irnos a la pausa inflación de 30 40 en algunos productos hasta de 100% tú como una persona que ha estado en el gobierno dirigiendo el tema de competitividad que lógicamente que tiene normas para todo este tipo de cosas y también desde el empresariado siendo vocero vicepresidente a qué se debe qué es lo que está pasando mira aquí hay varios elementos y este tema hay que manejarlo con la mayor vamos a decir rigurosidad y compromiso país hay un componente que tiene que ver con la pandemia evidentemente todas estas todos estos impactos en la actividad económica con restricciones con digamos afecciones directas a la capacidad de las industrias de las empresas de mantener trabajando y en operación sus plantas en muchos lugares del mundo en la propia República Dominicana y digamos un efecto importante con relación a los fletes han generado un aumento de precios a nivel internacional sin embargo en el caso de la República Dominicana hemos visto un desborde del aumento de estos precios hemos visto productos cuya cadena de valor está solamente en la República Dominicana como son los productos en su mayoría los productos agrícolas salvo algunos componentes vinculados a fertilizantes desbordados u otros productos como el cemento por ejemplo que es de factura netamente local también desbordados lo que hemos visto es una falta de previsión de parte de las autoridades porque todo esto se sabía que iba a ocurrir y en vez de utilizar la gran cantidad de recursos que ha tomado el gobierno de préstamos internacionales contradiciendo lo que fue su prédica durante la campaña electoral y durante todo su ejercicio como opositor donde decían que no se necesitaban préstamos ahora han multiplicado el ritmo de crecimiento de la deuda pública en vez de utilizar ese dinero para activar la economía para apoyar a sectores determinados a nivel productivo lo que se ha hecho es quemarse a través de gasto corriente lo que definitivamente también contribuye a generar un efecto inflacionario entonces aquí tenemos una combinación de cosas tenemos una gran cantidad de recursos que se están tomando ya la deuda pública supera el 70% del producto interno bruto tenemos un desborde en precios que no están explicados por efectos externos sino a nivel digamos de la gestión en el país de la economía por parte del gobierno y por su falta de previsión pero está bien la pregunta o sea tengo la pregunta lógicamente porque hay un proceso inflacionario incontrolable pero la principal argumentación que da el gobierno es que que estamos en pandemia pero yo preguntaría entonces a ti como experto que ha estado tanto en el gobierno como en el empresariado el PLD tuvo unos ocho meses en pandemia y no tenía esa inflación o no el PLD el gobierno anterior bueno es lo mismo porque entonces se logró contener la inflación en el gobierno anterior cuando estaban los mismos problemas tal vez más que ahora porque ahora tenemos la vacuna la gente no y ahora entonces tenemos una diferencia ¿a qué tú crees que se debe? ¿hay alguna política económica que no está correcta? bueno hemos visto la falta de atención al campo dominicano por ejemplo que es una de las razones fundamentales por las cuales productos de primera necesidad como el huevo como los pollos como el arroz como los plátanos como las habichuelas como las cebollas como todos estos productos han aumentado de forma importante el gobierno quiere contrarrestar esto promoviendo importaciones pero ahí inmediatamente ves una contradicción con el argumento de que la el aumento de los costos se debe a la pandemia y se debe a los mercados internacionales si se debiera a los mercados internacionales las importaciones no pudieran reducir el costo de los productos que se quiere digamos atacar de manera proactiva para lograr su reducción lo que estamos viendo es un cambio constante de la estrategia de parte del gobierno un desborde en el manejo de la economía una gran cantidad de deuda dedicada a gasto corriente no a gasto de inversión y vamos viendo poco a poco como el gobierno se queda sin opciones precisamente para garantizar el acceso a productos o la estabilidad de precios y para activar la economía cuando finalmente terminen las oleadas de rebrotes del virus tu opinión sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 mira yo he tratado de ser lo más objetivo y cauteloso posible en relación a este tema porque es un tema país es un tema que al que nos conviene a todos manejar con la mayor prudencia y la mayor mesura sin embargo lejos de ver un plan definido responsable con etapas donde se pudiera ir aperturando la economía de manera tal que no generara la apertura un rebrote del coronavirus a la par por ejemplo de los indicadores de vacunación o con un monitoreo constante de la progresión del virus lo que hemos visto es un triunfalismo de parte de las autoridades que llevó a la población a pensar que ya el virus no era un problema entonces la gente comenzó de forma irresponsable a salir a las calles a dejar de usar sus mascarillas a digamos olvidarse del distanciamiento social y esto ha producido un rebrote del virus que nos coloca las puertas por primera vez de un colapso del sistema sanitario con casi todas las camas UCI y todas las camas disponibles en el gran santo domingo desbordadas en ese aspecto creo que hay que llamar la atención del gobierno debemos todos actuar con responsabilidad y hacer un llamado a la población de que hasta que no haya una validación de los organismos internacionales de salud no demos nuevamente por vencido el virus hasta que no se produzca una certificación y un llamado a la responsabilidad de parte del gobierno para evitar nuevos aires de triunfalismo que puedan enviar el mensaje equivocado a la población en cuanto a la vacunación creo que es una de las luces importantes de la República Dominicana gracias a el establecimiento de relaciones con China que fue una decisión política de la administración del partido de la liberación dominicana se logró tener la vinculación política que nos permitiera acceder a ese bien privilegiado a la compra de ese bien estratégico por parte de China y esto es importante que la gente lo entienda China no vende sus productos estratégicos a países con los que no tiene relaciones políticas entonces la cosa buena que ha hecho este gobierno ha sido organizar una estrategia de vacunación donde en todo el territorio nacional se ha podido acceder a las vacunas y eso es un punto luminoso que todos debemos apoyar se ha logrado con apoyo del sector privado de los partidos políticos de las organizaciones de la sociedad civil y será un gran triunfo de los dominicanos cuando logremos que hay una gran cantidad de vacunados finalmente se prendieron los motores en el PLD Abel o Domínguez Brito bueno todavía en mi caso particular no he optado por ninguna de las opciones hay excelentes compañeros con grandes capacidades yo creo que el PLD debe elegir un candidato que encarne lo que son los valores los principios y esa fisonomía política descrita por el profesor Juan Bosch que caracteriza al partido de la liberación dominicana gente intachable que no tenga mácula que tenga compromiso con el partido de la liberación dominicana pero que sobre todo tenga amor por la paz entonces en las próximas semanas yo estaré anunciando ya mi respaldo a uno de los candidatos presidenciales del partido Rafael muchísimas gracias tú sabes que este programa siempre está a la disposición para todo cuanto sea necesario o cuantas veces cuanto anuncio tenga que hacer esta plataforma siempre va a estar a tu disposición gracias Félix todo mi cariño y a todos los amigos de Alfilo mi compromiso mi decisión y mi solidaridad en estos momentos de dificultad en cualquier otro muchísimas gracias a ustedes no se vayan hacemos una pequeña pausa y regresamos ya pues con la parte final del programa en Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Amigos televidentes muchas gracias gracias porque ustedes siempre nos prefieren para nosotros para la producción de medios panorama de visual visual imagen nos complace que nos acompañen todos los domingos una hora completita que nos comenten en las redes sociales que nos ayuden que nos compartan que estén siempre pendientes de nosotros señores se acabó todo por el día de hoy pero nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal en otra entrega de su programa al filo nos vemos ¡Adiós!